El apoyo que nos dieron en la Facultad de Educación fue muy importante para nosotros y lo hemos sentido de una forma muy... con mucho agradecimiento. Tuvimos la oportunidad de iniciar el trabajo con los estudiantes de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales, después se unieron los licenciados en Pedagogía Infantil y los licenciados en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Todo este equipo conformó un trabajo colaborativo maravilloso. Y todos los estudiantes que trabajaron, que fueron 27 estudiantes trabajando durante tres años en la clasificación de todas las cátedras, en la lectura y clasificación y sistematización también de todos los libros escritos por mi papá, en donde había mucho material de formación ciudadana y también de educación, porque básicamente fue un profesor toda la vida. Y después lograr que esos mismos estudiantes hicieran sus investigaciones, las sistematizaran y las pudiéramos traducir todas en un libro que se editó el año pasado y en donde mostramos, digamos, qué entendemos desde la corporación y con la ayuda de la Facultad de Educación qué es ciudadanía, quiénes son los responsables de la formación ciudadana, cuándo empieza la formación ciudadana, quién puede ser un referente de un ciudadano y cuáles conceptos y en qué se tiene que trabajar para que finalmente haya una transformación desde una persona que inicia una formación ciudadana a una persona que con esta propuesta entiende muy bien qué es ser un buen ciudadano y cómo se puede convertir en un mejor ciudadano que es, digamos, lo que nosotros pretendemos. Fue un trabajo arduo, bonito, maravilloso, desarrollado en tres instituciones educativas con niños de preescolar hasta quinto de primaria. Lo que podemos decir de una forma muy particular pero también muy emocionante es haber podido llegar a los niños de cinco, de seis años hasta los niños de doce años y poderles dar a conocer la vida y obra del maestro Héctor Abad. Fue impresionante encontrar niños de seis años entendiendo qué fue lo que hizo el maestro atravesado por comprensiones sobre lo que significa ser un buen ciudadano lo que significa ser un sujeto político porque fue una de las categorías que más trabajamos lo que significan las emociones políticas como el amor, la compasión y eso lo hicimos a través de la obra del maestro Héctor Abad. Creo que ese es un legado que deja la Facultad de Educación a través de sus estudiantes de estas licenciaturas a toda la comunidad y esperamos que eso sea el producto para formar más y más generaciones tanto de profesores como de estudiantes, niños, comunidades, padres de familia porque lo importante de este producto, de este manual, de este libro es que es un libro para todos, no es un libro solamente académico es un libro que lo puede coger un padre de familia, lo puede tomar un líder comunal, lo puede tomar una madre comunitaria, lo puede tomar el mismo niño para empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con formación ciudadana y la formación de un sujeto político.